¡Bravo! Señores, qué grande. Uno de los finalistas que más ha evolucionado, lo que ha dicho el jurado. Sí, y yo debo decir que no había nadie en el colon, de todos estos. Porque dice que yo no me crucé con nadie. Usted también fue al colon. No, por eso. Pero usted baila muy bien y no ha ido al colon tampoco. No me puedo reír mucho porque recién escuché que el jurado dice que hay que divertirse. Y no me puedo reír mucho porque el bigote está tirante. Es hasta ahí la risa, ¿eh? Ceticula, ceticula. Si se sale, se vuela, ¿eh? Usted salió con Victoria, ¿no? Ya lo hablamos eso. Ah, esa es la misma, no recuerdo si era Estefanía o Victoria. Ah, esa la brava. Está, déjalo ahí que estamos bien así. Gracias. Ah, esta es la que lo agarró, claro, que estaba del otro lado allá. Por eso, dejémoslo así que si es una amable noche, que les va a ir a bárbaro en la temporada. Claro, no me acordaba, claro, yo digo, ¿es esa o la otra? Es la que vio la película, que se descompuso, todo. Que sigamos así que venimos bárbaros todos bien. Perfecto, muy bien. Bueno, señores. De seguridad bárbaro, ¿eh? Que dejan todo esto así. Bueno, señores, atención, lo queremos ver bailar bien, ¿eh? Es un merengue con crema, somos. Atención. Y esta semana no se la ha vinculado con ninguna mujer. Genial. Estoy cambiando. No quiere decir que no haya salido, no se lo ha vinculado, no se lo ha visto. Estoy en recuperaciones solo por hoy. ¿Estás haciendo algún tratamiento psicológico o algo? Después te cuento. Perfecto, muy bien. Bueno, señoras y señores, esta noche, música maístero. ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, Matías! Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio. ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! Descantar esa piel y robarme el sostella que vemos tú y yo al nacer el amor. No, 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 y esto se acabó. ¡Señores! Matías, Ale, Soledad, Majón, abagilaron.